Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, Osasuna continúa sumando en primera división, esta vez creo que un puntazo ante el Sevilla en el Sadar, un equipo que está peleando con Barça y con Real Madrid, ahí arriba en la clasificación y que además por cómo se pusieron las cosas en el segundo tiempo con esa expulsión de ayer, pues bueno, Osasuna consiguió aguantar el resultado, el 1-1 y seguir puntuando antes de viajar. Vamos a dejar al Wanda Metropolitano, estamos a 3 puntos del Atlético de Madrid, madre mía, impresionante la temporada de Osasuna por mucho que el Atlético de Madrid no esté a su mejor nivel, evidentemente Osasuna no jugó su mejor partido, marcamos un gol psicológico que creo que eso nos animó en el segundo tiempo hasta la expulsión porque te lo cambia todo, creo que Osasuna fue mejor en el inicio de cada parte pero que después digamos que quizá Banega, el solito nos hizo bastante daño. Es verdad que arriba entre, bueno, la conexión entre el medio y el ataque, sobre todo con la presencia de Chimi Ávila porque estuvo en todos los sitios, nos ayudó bastante pues a tener un poco más de presencia en esos 3 cuartos, pero creo que el juego de Osasuna se diluyó conforme otras jornadas, que Roberto Torres no terminaba de conectar tanto con Oyer, con Rubén García, que Stupiñán tampoco realizó su mejor partido en ataque, aunque también creo que fue de menos a más, Osasuna no jugó su mejor partido de largo de esta temporada, nos estamos ya volviendo hasta un poco exigentes con este equipo, ¿eh? Porque estamos viendo que puede ofrecer versiones mucho mejores, evidentemente no se puede jugar siempre bien, mira este año el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Bayern de Múnich, así que ¿qué le vamos a pedir a Osasuna? No se le puede pedir más de lo que está dando, simplemente digo a ver si recuperamos esa mejor versión nuestra para el partido del Wanda Metropolitano. También fue un partido bastante trabado, por eso quizá Osasuna pues no encontró, no supo encontrar tampoco esa mayor fluidez como en otras ocasiones, no creo que el partido tampoco fuese duro, pero sí creo que hubo más entradas que en otras ocasiones, se está hablando mucho en las redes sociales de que el árbitro jugó a favor del Sevilla, yo conforme lo vi en la tele no me parece que estuviese el arbitraje tan desnivelado, simplemente me voy a quedar ahí, creo que sí que la expulsión de Oyer, que por eso pues a un jugador quizá no se le puede expulsar, la de Juan creo que sí fue más clara, que puedes entender menos cómo puede pitar eso, pero no creo que lo hiciese por ir en contra de Osasuna ni nada, por suerte esta temporada tenemos el VAR, insisto que para mí el arbitraje no me pareció tan desnivelado, viendo además las repeticiones que bueno, desde el Sadar no se puede ver, os leo a vosotros a ver qué opináis. En general hubo varios nombres a destacar, así que vamos a ello. El primer nombre sin ninguna duda es el de Juan Pérez, porque gracias a Juan Pérez conseguimos ese punto ante el Sevilla, debutaba en el Sadar, ya había tenido minutos en Cornellá, lo había hecho bien, tuvo un buen partido y creo que ayer fue, bueno voy a decir que fue el mejor, porque gracias a él como digo sumamos, tuvo tres grandes paradas dentro del área ya en los minutos finales cuando el Sevilla estaba volcado, y bueno parece que Osasuna esta temporada tiene a tres grandes porteros, que no es fácil, creo que en una plantilla siempre puede, bueno, pues puede haber desbarajuste entre el primero y el segundo y creo que este año Osasuna está demostrando que tiene tres grandes porteros, y bueno entre los tres pues le están poniendo las cosas difíciles a Yagoba, porque ahora veremos si el próximo partido en el Wanda Metropolitano, pues sigue como titular Juan y le premia por estos dos partidos o vuelve Sergio Herrera a la portería, pero bueno sin duda Juan fue creo que el mejor contra el Sevilla. El segundo nombre a destacar es el de Unai García, porque volvió a jugar ocho o nueve meses después de esa grave lesión de rodilla, que se rompió el ligamento cruzado en Alcorcón, si no recuerdo mal, y lo hizo además en el lateral, volvió a jugar, pero no lo hizo de central, sino en el lateral, en un partido que estaba siendo bastante complicado, porque en ese momento el Sevilla ya estaba volcado en ataque, y bueno ya analizaremos más adelante como se encuentra físicamente Unai García, si vuelve a jugar, pero bueno creo que había que destacarlo. Y por otro lado también hay que destacar a Moncayola, creo que esta vez no tan positivamente como hasta ahora lo estábamos haciendo, porque bueno jugó de titular en el lateral, esta vez lo hizo desde el principio en ese lateral por las bajas, por la poca confianza que tiene el Lillo, parece ser este año Yagoba, y sufrió más, el chaval sufrió más, pero bueno no es su posición, tampoco hay que decir que hizo un mal partido, ni mucho menos, y creo que bueno pues puede solventar algunos encuentros, Moncayola ponerle en el lateral no es su mejor posición, pero el chaval tampoco lo hizo mal contra el Sevilla allí. Por supuesto otro de los nombres a destacar es el goleador de la noche, no se puede hablar del ataque rojillo sin mencionar a Chimi Ávila, estuvo por todos los lados, otra vez, de nuevo Tudai, estaba igual a que zona del campo mirases, porque ahí iba a estar Chimi Ávila presionando y haciéndose notar, y además hay que tener en cuenta que está en racha, al principio de temporada se le resistía bastante el gol, fallaba bastantes claras, pero bueno ha encontrado la racha, y la verdad que para Osasuna es que es un lujo tenerlo, nos podemos repetir mucho, puede sonar ya monótono, pero creo que también cualquier persona que por supuesto rojilla, pero que siga también la liga española, no se puede cansar de ver al Chimi Ávila, porque la verdad que es que es maravilloso, es maravilloso ver como un jugador se desgasta y lucha así por un equipo, y bueno es que los rojillos no podemos estar más que agradecidos, y Chimi Ávila ya lo digo, balón de oro, no se como terminara su historia en Osasuna, espero que cuanto más larga sea aquí mucho mejor, pero bueno para mi ya se ha ganado un balón de oro rojillo, que por cierto dejo por aquí un vídeo que hice esta semana, que creo que es bastante curioso sobre este tema, y en este caso si hacemos referencia a la delantera, creo que también hay que nombrar a Marc Cardona, que bueno nos dio un susto importante, por suerte solo se quedó en eso, en un susto, a mi estas imágenes de ver a un futbolista que parece un trapo tirado en el suelo, que generan una inquietud interna, que es que prefiero evitar y no ver la televisión, y que de hecho ni siquiera enfoquen al jugador, por suerte no pasó nada, eso si tuvo que ser sustituido, y bueno no se había visto mucho de Marc Cardona hasta entonces, y de Adrián hasta ahora que fue quien le sustituyó, tampoco hemos visto su mejor versión, pero bueno fue el encargado con un taconazo, eso si una brillante asistencia, calidad de Adrián al Chimi Ávila, entonces bueno pues podemos decir que tampoco creo que como digo esté mostrando su mejor versión, pero al final dejó una asistencia que valió pues para ese empate de Osasuna. Y nada pues hasta aquí los nombres propios que quería destacar un poco del partido, ahora es vuestro turno, dejarme aquí abajo en los comentarios, como siempre que destacáis del partido, en que empeoró Osasuna respecto a otros encuentros, nada dematimos aquí abajo como siempre en los comentarios, y nos vemos en los siguientes vídeos hablando de Osasuna, hasta luego.